aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos de aquí y de allá somos de quisqueya bienvenidos y con ustedes la periodista Jenny Gómez muchísimas gracias bienvenidos todos a este su programa somos de quisqueya la voz de los dominicanos de aquí pero también de allá que se sepa eso no es cuento nosotros más que agradecido de que usted esté en sintonía con este espacio a esta hora precisamente señores y yo quiero decirle que al igual que muchos que se fueron de vacaciones que disfrutaron que se relajaron yo aunque me quedé local y en mi casa serena tranquila relax la pasamos súper bien en este fin de semana de acción de gracia en los estados unidos una celebración icónica para esta gran nación que aprovecha este día el tercero jueves de noviembre para dar gracias nosotros damos gracias a Dios por la salud por la vida por la familia por los amigos por nuestros seguidores por nuestro público y es una forma de sentirnos agradecidos porque de eso se trata dar gracias porque solamente haber sobrevivido a la pandemia de dos o tres años atrás estamos en deber de agradecer a lo que usted crea a la divinidad que usted crea nosotros en nuestro caso de católicos a Dios por permitirnos estar aquí y conectar este fin de semana que ya hoy muchos regresan se reintegran el lunes a sus labores habituales así como alguna de las instituciones públicas y privadas también que hicieron puente pues es momento de entonces regocijarnos y comenzar una nueva celebración que es la navidad esta entrega de hoy es la última que hacemos del mes de noviembre y como cada año desde el primer fin de semana de diciembre hasta el último estaremos haciendo ediciones especiales a propósito de la navidad y no se pierdan porque nosotros en febrero cumplimos año en somos de quisqueya pero estamos haciendo uno preparativo que incluye un cambio de imagen tendremos tema nuevo y lo estrenaremos la próxima semana usted no se lo puede perder quiero recordarles que para participar con nosotros usted solo debe comunicarse a través de nuestra línea de whatsapp 914 473 7831 además por correo electrónico usted somos de quisqueya arroba gmail punto com que es donde realmente usted puede enviarnos también fotografías videos nota de prensa de sus actividades y por qué no también la invitación y nosotros nos encargamos de ir y grabar nosotros lo importante es que usted se mantenga conectado con nosotros y que nos siga también en todas las redes sociales como instagram facebook y por supuesto nuestro canal de youtube seguimos creciendo y si usted comparte nuestro contenido e invita a sus amigos a sus familiares a suscribirse pues creceremos más rápido sé que nosotros estaremos agradecidos que usted lo haga señores y después que pase todo esto conjuntamente con la navidad una tradición icónica de los new yorkinos es el encendido del árbol que será el próximo miércoles a las siete de la noche comienza una ceremonia una pre ceremonia pero para las ocho en punto está previsto el encendido formalmente como ustedes saben este espectáculo como otros que se dan en downtown siempre toma las prescripciones del lugar usted no debe ir con mochila con paraguas y con cosas que tenga que ser sometido a un proceso de chequeo vaya a ser libre en familia no se vaya en auto vaya en bus y será todo más fácil pero muy muy divertido que fue como cada año el tradicional desfile de acción de gracia que organiza la cadena macy un tradicional desfile que a través de globos gigante deleita a desde el más pequeño hasta el más anciano y así la persona tienen un motivo para ir a disfrutar en este fin de semana de acción desgracias de que después todo muy bonito sobre todo porque hubo novedades todo transcurrió con perfecta calma y todo se ve muy bien y el clima ayudó bastante porque por lo menos no yo vivo sufrido porque ella entró en frío y y vendrán peores pero estuvo estuvo bien relax así es que nosotros este y parte de el contenido que hemos preparado para usted en el día de hoy lo desarrollaremos a su plenitud después de la pausa no se mueva nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de somos de quisqueya somos de quisqueya un programa especializado en turismo y cultura dominicana somos de quisqueya orientación sobre bienes y servicios lugares turísticos con enfoque en las comunidades dominicanas en el mundo y su integración a las demás etnias culturales somos de quisqueya conducción de la periodista jenny gómez nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va a omit sabe a nosotros juanchi dime a ver no tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó aquí contenta acabo de ir con mis células a empadronarme en para lo que y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de rd pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar con vamos julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia wii incontax multiservices tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar ahorrándole tiempo y dinero les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias solicitud de ciudadanía peticiones y asuntos migratorios en general la consulta es gratis llamando a wendy javínez al 6 4 6 2 4 1 0 4 11 a pero además de los trámites picatorios en wii incontax multiservices tenemos preparación de impuestos envío de dinero a todas partes del mundo pago de facturas recalcas fach escáner traducciones resumen envío de paquetes y documentos y venta de pasajes aéreos estamos abiertos los 7 días de la semana visite wii incontax multiservices en el 50 west kimbridge row bronx new york o llame al 6 4 6 2 4 1 0 4 11 6 4 6 2 4 1 0 4 11 y programe una cita para sus trámites migratorios soy ashwin basan el médico de la ciudad queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias llamé al 988 cuando me impedía salir de la cama cuando mi adicción me hizo perder las esperanzas llamé al 988 cuando mi pareja tenía pensamientos de suicidio llamé al 988 y me salvo a mí a mi madre a nosotros mereces apoyo emocional no importa el motivo llama envía un texto chatea con alguien al 988 tenemos consejeros 24 horas al día 7 10 a la semana para ayudarte gratis y confidencial 988 está aquí para todos siempre 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 no importa el motivo ponte en contacto con 988 destinado al amor del pueblo hijo de la patria de duarte sánchez mella luperón y francisco alberto camaño sencillo fuerte temperamental valiente audaz solidario fiel puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas traicionado por los malvados sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama esta vez no hay vuelta atrás trama maña ni fraude que valga los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa hay muchos partidos políticos pero un solo candidato doctor chomare polanco candidato a diputado de ultramar circunscripción 1 elecciones 2024 el pueblo es chomare tu voto es polanco sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto en base a su edad el año del vehículo los años de su licencia y el no haber tenido accidentes el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza si tiene seguro por más de 6 meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro llame sin compromisos al 877-788-8111 profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los estados unidos pague lo justo llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG la llamada es confidencial libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español llame ahora al 877-788-8111 877-788-8111 para su publicidad no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana Estados Unidos y Europa a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla Muchísimas gracias por permanecer ahí con nosotros esto es Somos de Quisqueya la voz de los dominicanos de aquí y de allá señores una de las principales noticias de mayor trascendencia a nivel mundial sin dudas lo ha sido en este fin de semana la tregua que se dan ese alto al fuego Israel y Palestinas una tregua que va a permitir o ya está permitiendo la liberación de rehenes pero sobre todo el paso de ayuda humanitaria de todo lo que tiene que ver con medicamentos abastecimientos de comida combustible y muchas cosas importantes y muchos se preguntarán si es posible hacerse esa tregua ¿por qué no cesar la guerra y acudir a vías diplomáticas? pues es una historia es una situación muy compleja difícil de explicar y nosotros para nuestra próxima entrega vamos a tener un experto en geopolítica que estará con nosotros desde República Dominicana tratando ese tema de mucho interés lo que sí es cierto y podemos celebrar es ese cese al fuego que sin dudas le trae mucho alivio a muchas familias no solamente que residen en ambos lados de la línea de Gaza sino también a turistas, personas que estaban de paso los trabajadores y agregados diplomáticos que los sorprendió esta situación y que en muchas partes del mundo están lamentando esto porque algunos han fallecido y otros estaban como rehenes pues en hora buena señores y retomando el tema de lo que fue el fin de semana de Thanksgiving sabemos que muchos previo a esta celebración regalan pavos sobre todo es una tradición muy habitual en el área triestatal pero más en Nueva York y sus condados nuestros oficiales electos al igual que el comisionado de transporte y el alcalde Eric Adam aprovecharon celebraciones en diferentes celebraciones en diferentes puntos de Nueva York para ir como buenos servidores públicos a servirle a su gente la comida ya cocinada en el área más cercana a nosotros precisamente en lo que es la Plaza Quisqueya que está ubicada entre Broadway y Diamond en esta plaza que se hacían o se hacen en verano tantas celebraciones pues también después de lo que fue Halloween siempre tendrán una decoración propicia a la ocasión y estuvieron ahí presentando o sirviendo esta cena una cena o sea ya no era el pavo sino cena y servida por cada uno de nosotros de nosotros los dominicanos y también de el alcalde Eric Adam vamos a ver un pequeño resumen y parte de lo que dijeron los participantes en esta actividad adelante producción ¡Gracias a David! ¡David! 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 ¡Vamos aают! para nosotros Nosotros es un día muy especial estar aquí con el comisionado aquí, con oficiales selectos, con toda nuestra comunidad, con el alcalde de Regan, quien también estará sirviendo comida en este momento, con todo el equipo de aquí, de la plaza Quisqueya, y siéndole a la gente trabajadora, de la misma forma que ahora llevamos una comida a ellos, alguien nos la dio a nosotros en el pasado, y por ese apoyo que recibimos, hoy estamos en puerto importante en la ciudad. Así es de que junto con el alcalde de Regan, el comisionado King, los oficiales selectos, Susana, Sandra y todo el equipo, feliz Día de Gracia y todo el celebrado de estos días festivos. ...y el día de la comunidad, nuestra familia trabajadora en el Día de Acción de Gracia. Es un placer y uno estar aquí compartiendo con todo el mundo. Qué bonito momento, ¿verdad? Que todos están en comunidad compartiendo este hermoso día. Amigos, y quiero comentar algunas de las informaciones que tuvieron trascendencia en República Dominicana el pasado fin de semana y hasta este. ...y sabemos que las lluvias torrenciales y una vaguada que se salió del control de las autoridades meteorológicas en el país, pues trajo como consecuencia decenas de muertos y que, sobre todo, un tema que trajo un capítulo de supervisión de obras del Estado, ...que fue este desprendimiento de una pared del túnel o el paso a desnivel de la 27 de febrero casi con Máximo Gómez en la capital dominicana. ...y donde fallecieron alrededor de nueve personas, entre ellas cuatro puertorriqueños, cinco de una familia en un solo vehículo, ...porque la pared aplastó varios vehículos, aparte que se inundaron y todo eso. ...lo peor del caso es porque una tragedia puede suceder, un fenómeno atmosférico también, ...pero lo que no es correcto es que se invierta siempre tantos millones de dólares en República Dominicana, ...que traducidos en pesos es un dineral, para la construcción de obras y que luego se mantengan periodos tras periodos gubernamentales, ...todando préstamos para el mantenimiento y que la obra vaya más en deterioro. ...me gustaría saber qué fin tuvieron los más de 150 millones de pesos dominicanos que se aprobaron en el Congreso, en el Senado de la República, ...para el mantenimiento precisamente de esa obra y que ya expertos como Osiris de León y otros ingenieros, ...el CODIA, que es el Colegio de Arquitectos y Acrimensores de República Dominicana, ...también habían hecho esas observaciones. Pero peor aún, que el gobierno, como si se tratara de un chiste, el propio presidente diga, ...ah, bueno, pero es que es una obra en deterioro por 23 años, pero de ahí me tocan tres. ...y que Leónel le responda, ah, bueno, que a mí me tocan nueve. Señores, por Dios, eso no es lo que está en discusión. Si se quieren atribuir responsabilidades, bueno, quizá todos los gobiernos, pero el más reciente, ¿por qué? 150 no dieron para, o sea, ¿en qué se usaron? Es como un chiste, que no es que se me quiera pegar del productor, pero de que, ok, cogí los cuartos pretados, los cuartos, los cogí pretados, pero me los bebí. No, señores, por favor. Bueno, entonces, eso, acompañado de todo lo que saca el tema de corrupción, persecución y todo lo demás, y ese circo que mantiene la política dominicana, pues de repente un organismo de las Naciones Unidas se emite en semana una carta al gobierno dominicano donde le dice y le recalca a las autoridades judiciales de República Dominicana o al gobierno en particular y al Ministerio de Relaciones Exteriores que fueron violentados los derechos del ex procurador Jan Alan Rodríguez porque lo mantuvieron en prisión por un largo periodo, 18 meses, que se hizo, bueno, todo tipo de vejación de que fue víctima. Y muchos dicen, oh, pero que tantos presos caen en República Dominicana. Bueno, esa es una instancia de la ONU donde cualquier persona en el mundo, no importa que sea un preso que usted considere de poca importancia, si usted entiende que le violan sus derechos, hay muchos, muchas instancias donde si la justicia de su país no lo escucha, usted tiene derecho a que lo escuchen. Entonces, Jan Alan, como procurador y conocedor de las leyes, pues se movió a esos niveles y obtuvo ese resultado. La experiencia que tuvo en la cárcel le sirve para ver el verdadero sistema penitenciario del país, pero deja mucho que decir porque lo que diga la ONU no es una orden a la República Dominicana, pero precisamente ahora la República Dominicana forma parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU y resulta muy cuesta arriba que una sugerencia como esa no vaya a ser acatada. Ya ustedes saben el filo político por dónde viene, porque se habla de persecución en la justicia, por un lado, y los otros hablan de justicia independiente. Así que por lo demás vamos a dejarlo ahí. Señores, y quiero decirles que también en República Dominicana hubo un grupo de dominicanos residentes en Estados Unidos que fueron a protestar para ver si alguien en la justicia le hace caso porque han sido estafados con muchos miles de dólares para la construcción de obras, para la compra de proyectos inmobiliarios que compraron en plano que pasado el tiempo no se les responde, no se les entrega y la justicia no les hace caso. Pero también tuvieron ese tipo de protestas aquí en Nueva York y nosotros en la semana pasada recibimos a un representante de una de las familias pero con la querella como tal explicando cómo ha pasado todo el proceso. Por razones de tiempo no la pudimos pasar, pero la tenemos completa en todo el próximo bloque después de la pausa. No se muevan. Somos de Quisqueya, conducción de la periodista Jenny Gómez. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Zipa o mit, saben a nosotros. Zipa o mit, saben a nosotros. Porque ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! Busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. WIE Incontact Multiservices tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar, ahorrándole tiempo y dinero. Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general. La consulta es gratis, llamando a Wendy Ramírez al 646-241-0411. ¡Ah! Pero además de los trámites migratorios en WIE Incontact Multiservices, tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, fads, escáner, traducciones, resumés, envío de paquetes y documentos y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los 7 días de la semana. Visite WIE Incontact Multiservices en el 50 West Kimbrich Row, Bronx, New York, o llame al 646-241-0411, 646-241-0411 y programe una cita para sus trámites migratorios. Soy Ashwin Bassan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando me impedía salir de la cama, cuando mi adicción me hizo perder las esperanzas. Llamé al 988 cuando mi pareja tenía pensamientos de suicidio. Llamé al 988 y me salvó a mí, a mi madre, a nosotros. Mereces apoyo emocional, no importa el motivo. Llama, envíe un texto o chatea con alguien al 988. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Siempre. 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 No importa el motivo, ponte en contacto con 988. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño. Sencillo, fuerte, temperamental, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente. Y como todos los buenos patriotas, traicionado por los malvados. Sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás, trama, maña ni fraude que valga. Los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato. Doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar. Circunscripción 1. Elecciones 2024. El pueblo es Chomare. Tu voto es Polanco. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de 6 meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Páguelo justo. Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. ¡Adiós! 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 El mundo es un conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. Y a través de esta nueva entrega vamos a conocer cultura, tradición e historia y miles de recursos naturales que se ofrecen a nivel nacional e internacional. Desde ya los invito a recorrer con Salvador TV. Recorriendo con Salvador, edición especial. Pocos saben la definición de qué es el turismo y el turista. Y cómo surgió ese deseo de conocer y recorrer diferentes destinos del mundo. El turismo es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria. Mientras que el turista es aquel turista es aquel que visita distintos puntos de su país o del mundo y que lo hace principalmente para aprender más o para aumentar su conocimiento cultural. Que la primera vez que aparece impresa la palabra tour fue en el 1800-1812 en el diccionario inglés de Oxford. Y era muy escueta la definición porque decía tour, giro o viaje circular. De un destino y retorno al origen. Se puede evidenciar el nacimiento del turismo en la antigua Grecia, ya que los griegos realizaban viajes para asistir, participar y disfrutar de espectáculos culturales, cursos, juegos, entre otros. Asimismo los romanos fueron los primeros en construir los locales con finalidades terapéuticas, religiosas y deportivas. Luego en el siglo XV y XVI se evidenció un aumento considerable de los viajes, particularmente con el fin de aumentar conocimiento, cultura y aventura. Ahí es que surge, entonces Macián, ese sociólogo estudioso de la evolución de los viajes, él clasifica en tres etapas el turismo. La etapa aristocrática, la burguesa y la social o masiva que hasta nuestros días. Pero él dice que lo que se hacía en la antigüedad era turismo. Esa peregrinación era turismo, pero no existía la palabra, no estaba acuñada. Por eso es que surge en la revolución industrial. Pero formalmente, Thomas Kut es conocido como el padre del turismo. Fue predicador y evangelista y tenía un gran conocimiento en el sector turístico. Por ser la primera persona en organizar de manera profesional un viaje. Y más tarde también pionero en crear la primera agencia de viajes. Thomas Kut, en Inglaterra, en el 1847, por ahí poco antes de 1850, fue el primer organizador de un grupo con características de turistas que él los organizó para desplazarse de una ciudad a otra ciudad con pernoctación. Porque la gente se ha trasladado de un punto a otro siempre a través de la historia. Pero en el caso de Thomas Kut, él lo hizo organizando este viaje ya con un objetivo vacacional para mostrarle ese otro sitio con los atractivos de la ciudad, con una comida en tal sitio, con una cena en tal otro. Él hizo una organización y eso se reconoce como la primera actividad del turismo mundial de manera organizada y profesional. Y ya existía la palabra. Y los ingleses, ¿qué es lo que está haciendo Thomas Kut? O un tour y el sufijo east se lo pusieron. ¿Y quiénes son ellos? Tourists, los turistas. Con los incentivos que se producen en el Banco Central, el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central, hace un tremendo aporte, el Infratour se constituye ahí, Fernando Reinieri influye muchísimo, en que ese departamento de él, una de las mejores organizaciones del país, que es el Banco Central, indiscutiblemente, hace entonces su inserción en lo que es turismo y crea esa infraestructura para el desarrollo turístico. Bueno, hay diferentes maneras de ponerlo. Tal vez la primera actividad que tuvo un impacto turístico internacional que nosotros llevamos a cabo fue la celebración del centenario de la independencia nacional en el 1944. Por eso al dictador Trujillo le dijeron que para esa ocasión iban a venir muchas delegaciones internacionales, porque era el primer centenario, no era un aniversario, era el centenario de la independencia. Y que la ciudad capital no tenía un hotel de primera categoría, como lo tenía La Habana con el Hotel Nacional, como lo tenía también ya Puerto Rico con el Hotel Caribe Hilton, y que a nosotros nos hacía falta una estructura hotelera de esa categoría para recibir a esas delegaciones. Aquí se comenzó con los pasos que trajo Miolán, Ángel Miolán. Que es realmente reconocido como el padre del turismo dominicano. No por el hecho de que él descubriera que somos un país turístico, sino porque él estuvo en las Antillas holandesas. Él vivió un tiempo en las Antillas holandesas, en Curaçao, ya como exiliado político, etc. Pero no se quedó tranquilo. Él vio, observó, como unas islitas que no tienen absolutamente nada, viven, traen recursos, aparte de su petróleo, refinería, pero producen un ingreso de divisas en base al turismo. El verdadero desarrollo se hace con don Ángel Miolán. Don Ángel Miolán, en el 67, que lo nombra el doctor Balaguer como director nacional de turismo e información, y él le pide que lo aceptaba, pero con rango de secretario de Estado sin cartera. Y así fue. Y le pidió al doctor Balaguer que tampoco inmiscuyera la política, que no lo iba a aceptar. Y Balaguer se lo aceptó. Y, por lo tanto, pudo trabajar con tranquilidad. Y tuvo un buen equipo. Don Santiago de Winck, en paz de cáncer. Simón Romero, que organizó los festivales gastronómicos del país, que fue el que sentó la base y despertó el entusiasmo por la gastronomía dominicana. Creó el Festival del Merengue. Hizo muchas cosas. El traje dominicano. Don Ángel hizo mucho. Pero lo primero fue que en el 69 y 70 lanza a nivel internacional un concurso, que es una licitación, para que se hiciera el análisis potencial, que así se llamó, del turismo en la República Dominicana, que fue un plan de ordenamiento territorial. Y que Juan de Pacachay y Felipe vino al país, se pasó un año con Don Ángel, anduvieron todo el territorio. Lo único que sobrevolaron por avionetas fue la parte de lo que conocemos Punta Cana, Cap Cana, porque era inaccesible en esa época. Nosotros damos apertura al turismo internacional playero con la apertura de Puerto Plata en el verano de 1980. Y para eso se creó la infraestructura del aeropuerto internacional Gregorio Luperón, que no existía entonces. La construcción de nuevos hoteles se fue dinamizando, debido principalmente al incremento del turismo interno y a una alta clase, que hacía muchas actividades sociales. El Hotel Jaragua, desde que abrió sus puertas el 17 de agosto del 1942, en plena era de Trujillo, se convirtió en el lugar donde acontecían las principales fiestas de la ciudad, por lo que ya es un ícono nacional. Se termina en diciembre del 43 y se pone en operación en diciembre del 43 como un preparativo para la celebración del centenario de la independencia de la República. Y vinieron las delegaciones, es decir, que fue un hecho notable y las ciudades y el país se prepararon para eso. Yo podría decir que ese tal vez es el punto de origen, más de carácter histórico que de carácter vacacional, pero turistas eran al fin, porque no eran residentes, eran visitantes. Seguido del Hotel Matún, inaugurado en el 1954, este hotel de Santiago ha sido testigo de importantes acontecimientos, sobre todo político. Pero luego, en 1955, se construye el Hotel La Paz, hoy Hotel Hispaniola. Pero el Hotel Paz, que conocemos como Hispaniola, se inaugura para la Feria de La Paz en el 55, porque Trujillo creó una infraestructura hotelera a nivel nacional, por eso existe Corpo Hotel. Y en esa infraestructura había hoteles en todas las provincias, en Barahona, en Higüey, en Jarabacoa, había en Constanza, en Nueva Suiza, todos tenían una suite presidencial. Pero ese año llegó el Hotel La Maca. Este fue el primer hotel de playa diseñado por González Sánchez, también en el 1955, y donde Trujillo le brindó asilo político a Fulgencio Batista, después de la Revolución Cubana. El Hotel Embajador es uno de los primeros edificios de grandes dimensiones, construidos en la República Dominicana. Esta obra monumental de 289 habitaciones, fue el primer hotel de lujo que se construyó en el país. Fue una época donde el turismo comenzó su crecimiento, y de 250 turistas llegados en los años del 1940 al 1950, hasta hace poco ya superaba los 7 millones. Recorriendo con Salvador, edición especial. Somos de Quisqueya, conducción de la periodista Jenny Gómez. Nuestros embutidos saben a tradición, Saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia, si va a un meet, sabe a nosotros. Guanchi, dime a ver. No, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega, mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de aquí. Aquí, contenta, acabo de ir con mi célula a empadronarme. ¿Empadrono qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. Sabroso, pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Julia, busca tu célula que vamos allí, a empadronarnos. Empadrónate, por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. WIE, Incontax Multiservices, tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar, ahorrándole tiempo y dinero. Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general. La consulta es gratis, llamando a Wendy Ramírez, al 646-241-0411. Ah, pero además de los trámites migratorios, en WIE, Incontax Multiservices, tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, fads, scanner, traducciones, resumés, envío de paquetes y documentos, y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los siete días de la semana. Visite WIE Incontax Multiservices, en el 50 West, Cambridge Row, Bronx, New York, o llame al 646-241-0411, 646-241-0411, y programe una cita, para sus trámites migratorios. Soy Ashwin Bassan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión, con el apoyo para la salud mental, y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando, me impedía salir de la cama. Cuando mi adicción me hizo, perder las esperanzas. Llamé al 988 cuando, mi pareja tenía pensamientos de suicidio. Llamé al 988, y me salvó. A mí. A mi madre. A nosotros. Mereces apoyo emocional, no importa el motivo. Llama, envía un texto, o chatea con alguien al 988. Tenemos consejeros, 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Siempre. 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 No importa el motivo, ponte en contacto con 988. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón, y Francisco Alberto Camaño, sencillo, fuerte, temperamental, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, traicionado por los malvados. Sus obras lo reivindican, y la comunidad lo proclama. Esta vez, no hay vuelta atrás, trama, maña, ni fraude que valga. Los traidores están derrotados, y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024, el pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia, y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de 6 meses, y desea saber cuánto menos puede pagar, y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111, 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle, y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras, que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Páguelo justo, llame con los datos de su licencia, y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo, y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Para su publicidad, no duden en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Señores, en República Dominicana, el pasado viernes venció el plazo para la alianza entre los partidos políticos a nivel municipal. O sea, llámense las alcaldías, distritos municipales y todo lo demás. Lo interesante de estas alianzas, bueno, son muchas. El partido de gobierno, que tiene más de 20 agrupaciones y partidos políticos, porque no todos son partidos como tal, algunos todavía tienen categoría de movimientos, pero como tal, tiene dos o tres importantes, pues se mantienen ahí vivos y firmes. Y en el caso de la alianza Rescate RD, que ustedes saben, en el cual van unidos principalmente, porque no son solo ellos, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, que ha logrado en más de 20 provincias importantes alianzas, donde, bueno, decenas de distritos municipales, algunos partidos que han tenido que ceder con sus aspirantes, como es el caso de, en el Distrito Nacional, por ejemplo, Yane Camilo, que aspiraba a la alcaldía del distrito, pues ya, por esa alianza, llevan es a Domingo Contreras, que era del PLD, bueno, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, ahí van unidos, pero que llegaban como senador, al hijo del expresidente Leónel Fernández, que además es actualmente diputado Omar Fernández. Y así le podemos seguir diciendo, entonces estamos viendo como en algunos casos, el propio PRD encabeza la alianza, en otros la Fuerza del Pueblo, en otros la Fuerza del Pueblo y el PLD van unidos, o solamente la Fuerza del Pueblo va sola y va PLD con PRD, etc. Es una alianza que ustedes, bueno, googleelo para que usted vea en cada provincia. Lo más importante es un llamado que yo quiero hacerle a los dominicanos que estamos aquí y que aportamos tanto, que mantenemos un control de la familia a nivel administrativo, en el sentido que nos toca mandar las remesas y todo eso. Llámelo y dígale cuáles son los candidatos que usted entiende de su partido, que pueden influenciar. Porque generalmente esas son las elecciones en febrero que a la gente no le da mucha mente, pero son muy importantes. Así que si usted es de lo que quiere ciertos movimientos, para no llamarle cambios, en su respectiva provincia, llame a su gente y diga, oye, pero cuáles son los candidatos, o si no, si ya usted sabe cuáles son, mándenlos a votar. Señores, estamos casi al final, pero no puedo jamás cerrar con una fecha tan importante que conmemoramos este 25 de noviembre. Es el día de la no violencia contra la mujer o con la violencia de género. Bueno, es una fecha en la que a nivel internacional se institucionalizó en memoria de tres heroínas dominicanas, las hermanas Mirabal, que fueron víctimas de la intolerancia del régimen de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Una intolerancia que aunque se ha superado mucho en algunos estamentos, permanece, pero se ha avanzado bastante. Sin embargo, muchos quizás desconozcan la importancia, la relevancia que estas tres mujeres líderes decididas tuvieron para que luego, aunque de manera póstuma, se lograra ese gran sueño de tener un país más libre, más democrático. Vamos a ver un reportaje bien cortito en esta vez de esas tres heroínas conocidas como las mariposas. El 25 de noviembre de 1960, la vida de Patria, Minerva y María Teresa se extinguieron en el fondo de un acantilado, en la costa de la República Dominicana. El apellido Mirabal es uno de los más recordados por tres hermanas que fueron asesinadas injustamente por querer la paz y la justicia en su país. Ellas eran activistas y lucharon junto a sus parejas en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo, mismo que mandó a apresar a sus maridos. Un día, cuando iban de visita a ver a sus esposos a la cárcel, fueron bajadas del auto y llevadas a un lugar solitario, donde fueron golpeadas y apuñaladas hasta perder el aliento. Es por ello que a partir de esa fecha se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género y son recordadas como las tres mariposas. Yo soy admiradora de esas tres damas heroínas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa. Siguiendo con este mismo tema, la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócrata celebró un evento sobre prevención de violencia de género. Una actividad que además de esta conferencia con una trabajadora, servidora pública de la Fiscalía de Manhattan, dominicana, dio una conferencia prácticamente que fue una testimonianza que fue una testimonianza porque narró un hecho que pasó el mismo día y vimos como estaba triste, acongojada porque ella siempre está tratando esos temas pero le llegó ahí. Mayra Peña que cada año organiza esto, presidente de FEDOMUS en Nueva York, pues también tuvo como invitada a la doctora Amor que hizo una dinámica muy interesante sobre la salud mental, un tema que va muy, pero muy de la mano de la violencia en todas sus presentaciones, la violencia de género que no quiere decir exactamente de mujeres sino también de hombres, pero es un momento que se pasó súper agradable y que coincidió o se aprovechó él mismo para hacer una cena de acción de gracia, esto en la sede del PRD, el partido del Hacho en la ciudad de Nueva York y que está ubicado en Manhattan. Queremos felicitar de una manera muy especial al locutor Rafael Vidal por el aniversario, bueno, un aniversario más de sus programas Preludio Musical y el show de Vidal Internacional, ambos en la mía radio aquí en la ciudad de Nueva York, una actividad que como cada año la hace muy bien amenizada con bailes, orquestas, más música, todo en vivo por supuesto y de esta forma señores, llegamos al final de nuestra entrega en el día de hoy deseándoles ya que tengan un feliz término del mes de noviembre y que se unan con nosotros a la gran celebración a partir de la próxima semana de los especiales de navidad. Feliz resto del día. Hasta la próxima.